Una mujer denunció que un hombre supuestamente la estafó con la suma de más de un millón de pesos en la adquisición de un inmueble en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de la señora Yoseli Liberato, quien afirma hace más de tres años le entregó una alta suma de dinero a Juan Ramón Fidel García, alias El Patico, para la adquisición de una vivienda, la cual hasta la fecha no se le ha entregado. La situación mía es que he sido estafada, estoy en proceso de juicio en contra de Juan Ramón Fidel García, alias El Patico. Yo le entregue a él un solar y le entregue un millón de pesos, quedándole a deber 75 mil pesos. Y cuando yo le pagué los 75 mil pesos adeudados, me enteré de que ese de donde él me vendió no era el apartamento que él me enseñó, era un solar vacío que ni siquiera estaba construido. Y aún así me recibió 75 mil pesos y con el cuento me tiene tres años en lo mismo. Y yo le pido a todo el que tiene estafado, porque sabemos que solamente no es a mí. Habemos más de 15 en San Francisco de Macorís estafados por él. Eso sucede en San Francisco de Macorís, en la carretera La Ceja, en Residencial Palma Real. Juan Ramón Fidel García, alias El Patico. Mientras nosotros que somos humildes trabajadores, él se está quedando con el esfuerzo de nosotros. Yo tengo entendido que él sigue viviendo una vida lujosa con su familia. Y nosotros que estamos afectados, por favor, le pido que salgamos a relucir lo que él no ha hecho. Mi audiencia es el día 4 de diciembre. Tengo tres años en ese proceso y por favor le pido que nos unamos, porque fue el esfuerzo de todos nosotros. Él se está quedando con el esfuerzo de todos nosotros.